Es el señor de la letra que entre brechas y poblados sus ciudades se divisa Camionetas equipadas pues cuida mucho su vida Licenciado era la gran, también es como lo ubica Todo comenzó en un pueblo de Sonora, se dice que el que estudió Trabajando duro, poco a poco él subió Le tocó difícil pero nunca se rajo Ya coronó, está contento porque todo bien salió Al contigo creciendo todo bien le resultó Se dice que desviesgo Como el señor de la letra es la clave que hoy navega Tal vez sea por protección El R siempre está alerta de negociar esta cargo Trae bien puesta la camisa Y el feo con su plebada apasionar esta que brinca a la orden del señor Sea de noche o sea de día Y ahora por avión, de repente que se mueve se dice que alguien lo vio Por diferentes países también se que les cayó De Neku, de Sur, y es que su empresa creció Ya coronó, está contento porque todo bien salió Todo bien le resultó Ya estuvo que festejó Como el señor de la letra es la clave que hoy navega Tal vez sea por protección Y así nomás quedó Jajaja Jajaja Un Fabio Mar Castro Production ¡Gracias! ¡Gracias!